Nos encontramos en la Escuela de Actividades Culturales. En el día de la fecha se lleva a cabo una capacitación en lo que tiene que ver con violencia de género. Nosotros desde el Gobierno de Chacabuco, por supuesto, siempre apoyamos este tipo de capacitación que significa profesionalización, en este caso, para el personal policial. Agradecer la presencia de la Coordinadora Social, de la Superintendencia de Política del Género, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la comisaria Erika Vicio, quien ha organizado esta capacitación, junto a la jefa, a la titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la comisaria Daniela Montes. En este contexto, nosotros queremos aprovechar este tipo de capacitaciones que tienen que ver con que llegue al personal policial que tiene que atender en sus denuncias primarias, en su asesoramiento, en la contención, en los equipos interdisciplinarios que tiene la Comisaría de la Mujer y la Familia, a toda aquella víctima de violencia de género. Estas capacitaciones están dispuestas por la Dirección de Derechos Humanos y Políticas de Género, del Ministerio de Seguridad, por supuesto en conjunto con la Superintendencia de Políticas de Género, que es de donde yo dependo, soy coordinadora zonal de Políticas de Género de Junín. Estas capacitaciones tienen que ver para que el personal policial, la totalidad del personal policial, pueda ampliar sus conocimientos teóricos, prácticos y procedimentales, aplicando la perspectiva de género como primer respondedor. Para ello, organizamos este tipo de capacitaciones para que toda la policía de la provincia de Buenos Aires esté capacitada para brindarles a las víctimas de violencia familiar, violencia de género o abuso sexual. Este acceso a la justicia, a través de una denuncia, y para que el personal policial cumpla con los protocolos de actuación y no vulnerarles sus derechos. Así que, bueno, agradecerle al Secretario de Seguridad, al Jefe Comunal y, por supuesto, a la comisaria Daniela Móndez, por la convocatoria. Contamos con un equipo capacitador, con un abogado, que es Cristian Loyola, y Catalina Kamiansky, que es trabajadora social, que son los capacitadores que nos ayudan con la temática. La importancia de la capacitación es que todo el personal policial de la ciudad y del partido de Chacabuco tenga accesibilidad a las normas legales que actualmente se están aplicando, los protocolos, como bien decía la coordinadora zonal, independientemente del lugar donde trabajen. La problemática en sí era algo exclusivo de las comisarías de la mujer y la familia, pero, bueno, desde el año pasado, a raíz de una modificación que hubo dentro del Ministerio de Seguridad, se exige que todo el personal policial, desde el lugar donde esté, tenga incorporada una perspectiva de género a la hora de abordar a una víctima. Lo importante de esto es que, además de incorporar todos estos conceptos, conozcan los recursos locales que existen en el partido de Chacabuco, entre los cuales, bueno, uno de los principales recursos con los que se cuenta, más allá de las entidades judiciales, es el área municipal de la mujer, que es un área a la que se deriva constantemente para el seguimiento y el abordaje integral de esa persona que se siente víctima de violencia de género y que no se circunscriba al recurso policial y judicial, digamos. Entonces, de alguna manera, desde el municipio se trabaja a través de este área para complementar el trabajo desde lo policial y, bueno, es importante que todo el personal policial conozca de ese recurso y de todas las diferentes miradas que hoy por hoy hay relacionadas a las violencias por razones de género. Gracias.